¡Gracias! Porque en tu soberanía, tú nos tienes aquí Con cuerdas de amor nos has atraído Gracias Padre bendito Espíritu Santo, alumbra los ojos de nuestro entendimiento De manera que podamos ver y entender con claridad El mensaje de tu palabra Señor No a nosotros, no a nosotros oh Jehová Da gloria a tu nombre, da gloria a tu nombre Guíanos oh Dios, por senda de justicia, por amor a tu nombre Ordena nuestros pasos con tu palabra Y ninguna iniquidad se enseñore de nosotros Oh Dios mío santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino y hágase Señor Tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo Amén Antes de continuar con lo que comenzamos el jueves anterior Yo quiero testificar algunas cosas que son muy importantes En el año 2014 Más o menos Estábamos en Costa Rica en una reunión pequeña de pastores Y resulta que quien estaba exponiendo En medio del tema que estaba predicando Él mencionó el libro de la vida en el espíritu Eso fue muy interesante Yo nunca había escuchado ese libro Pero al mencionarlo Nos entregó también un extracto Es decir una pequeña parte De el libro Y casualmente en esa parte se hablaba Del tema Los hijos de Dios en la nueva creación Yo tomé el pequeño extracto Que nos repartió a cada uno Y me quedé con aquello Algo tocó mi corazón Y entonces lo llevé a mi casa Y lo estuve repasando Leyendo algunas cositas Por ejemplo el texto de Juan 1.13 Porque ahí empieza Los cuales no son engendrados de sangre Ni de voluntad de carne Ni de voluntad de varón Sino de Dios Y esa partecita decía Dos retoños han nacido A uno le concibió su madre Al otro lo eligió Dios Para concebirlo en la eternidad En la medida que yo estaba leyendo ese extracto Yo dije Este libro Yo tengo que conseguirlo Tal cual como le estoy expresando Así fueron las cosas Entonces Esa partecita hablaba de Concebidos por su voluntad Engendrados por su poder Nacidos por su espíritu Entonces Algo despertó En mí Y de inmediato Busqué El amanecer De la esperanza Lo que quiero decirte es que Ese fue el primer contacto Ese fue el medio Un pequeño extracto Del libro La vida en el espíritu Me llevó a buscar El amanecer De la esperanza Fui a la página web Fui a los videos de YouTube Y empecé Dicho sea de paso En un momento Diríamos En el Kairos de Dios Momento muy preciso Muy oportuno Y entonces comencé A edificarme Conseguí el libro en línea Y empecé No simplemente A leer el libro Sino Cuidadosamente A estudiarlo Estudiarlo Entonces no solo vi que Estaba Ese libro Sino Después vi Lo que Los recursos Que habían ahí Y muchos temas Que recuerdo Que predicó El pastor En aquellos años Como por ejemplo Egipto Rival de Dios ¿Verdad? Temas como esos Hablando de la madurez Espiritual Y todas estas cosas Que le digo Yo sentí Esto es lo mío Este es mi ambiente Esto es algo diferente Lo digo Con mucha responsabilidad Delante de Dios Ahora han pasado Algunos años Y todos estos años Entonces Hemos estado Sumergidos En esto Ustedes Como ministerio Como casa espiritual No tienen Una idea La gratitud Que sentimos Nosotros Porque han sido De tanta bendición A nuestras vidas Y a la congregación A la iglesia Mis queridos Hermanos El libro Como ustedes saben Es un libro Muy especial Cada tema Requiere de tiempo Ahora pasar Por el libro Se pudiera pasar Pero Cuidadosamente Leyendo con amor Con atención Y más cuando te conecta El espíritu Cada letra Muchas veces Lloraba Con el librito Muchas veces Me postraba Y sin conocer Al pastor Yo oraba Y decía Señor Que algún día Yo pueda retribuir algo Y el Señor Me decía Esto es mío Esto es mío Entonces yo oraba Para que el Señor Lo fortaleciera Y todas estas cosas Vive el Señor Que así Así fue Así Tal cual Como se lo cuento Entonces Después de revisar El libro Yo dije Esto Sería muy importante Para la iglesia Y sentí La encomienda De Dios De compartir El libro A la iglesia Es decir De exponerlo De 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 Tomar Bosquejos Del libro Y compartirlo A la iglesia Entonces En el orden Ahora sí Ya me había comunicado Con el pastor Ya teníamos Este Una relación A través del whatsapp De los mensajes Y todo esto Y pedí la bendición Para poder hacer Aquello Compartir El libro Tomar Extraer Bosquejos Y compartirlos Tal cual Como está Escrito ahí Él me dijo Lo mismo Estos libros Son de Dios Así que Comparte Con toda libertad Entonces Del libro De la vida En el espíritu Tomamos Prácticamente Más de Cien Bosquejos Como Ciento Cinco Es decir Durante Dos años Todos los Martes Compartimos La vida En el espíritu A la iglesia Pero en medio De ese proceso El señor También Me dijo Del otro libro Que lo estudié Con mucho cuidado Y cuando digo Cuidado Me refiero Amor Me refiero Anhelo Porque era lo mío Es mi ambiente Así lo sentía yo Y así fue Realmente Entonces Dije Bueno Señor Seguramente Tú quieres Que yo comparta La vida En el espíritu Los martes Y para que Dios Sea el todo En todos Los domingos Y así Empecé En ese Trabajo Del libro De la vida En el espíritu Nos tomó Dos años Y un poco más Y del libro Para que Dios Sea el todo En todos Poco más De un año Prácticamente Como unos 70 y más Bosquejos Ese material Lo tomé Por una instrucción Del pastor Y me dijo Tráemelo Entonces yo Se lo entregué Y le dije Pastor Aquí está El material Mis hermanos Que interesante Que valioso El recurso Que Dios Ha entregado A esta casa Es importante Que todos nosotros Podamos valorar Eso que está ahí Porque Ahora Yo no digo No sé Porque eso es un asunto De Dios Pero en mi caso En la medida Que iba avanzando Era como que Escamas caían De mis ojos Y empecé a ver Las cosas Diferente Diferente Dije Dios mío Esto es Esto es diferente A lo que se escucha Por todo lado Y entonces Vimos que Es verdad Es que hay Dos ministerios Uno es El ministerio De condenación Y el otro El ministerio De reconciliación Hay dos Regímenes Uno Es el régimen Del espíritu Y el otro El régimen De la letra De la carne Y así Y dije Pudiera Mencionar Tres o cuatro Temas En donde La iglesia Está En conflictos Perdóneme Pero es que estoy Tratando de buscar Las palabras Precisas Para no decir Alguna palabra Que alguien No vaya A entender Y entonces Vi Mi hermano Y mi hermana Que la iglesia Está en conflicto En temas Como por ejemplo Los pactos Entonces Algunos Tristemente Tienen una Mezcla Entre los Pactos Ahora estoy Hablando El pacto De la ley Y el pacto Nuevo El pacto De la gracia Entonces Algunos Tienen una Mezcla Un poquito De gracia Y un poquito De ley Un poquito De ley Y un poquito De gracia Otros Solamente Tienen El pacto De ley Entonces Todo Es El legalismo Todo Es El legalismo Se predica Más A lo Externo Bajo Ese Pacto De ley Ahora Hay que entender Que esos Pactos Fueron Fueron Dados Por Dios Que tienen Un propósito El punto Es entender Los propósitos De los Pactos Pero una Mezcla Entre los Pactos Y por allá Están otros También Que diríamos Que son Los Antinomos ¿Verdad? Anti Es decir Contra Ley No tienen Ley Ellos Simplemente Dicen Bueno Por gracia Somos Salvos Y ahora Hagamos Lo que sea Ya la Salvación Es decir Menosprecian El alto Precio Que ha costado La salvación Porque ciertamente La salvación Para nosotros Es gratuita Pero alguien Tuvo que pagar Y el precio Fue muy alto Entonces Los pactos Ya vamos a ir A la palabra Pero es que Quiero decirles Que lo que yo Pude De tantas Cosas Extraordinarias Que vimos Porque dije Es como que Se te caen Escamas De los ojos Cuando Con responsabilidad Vamos Con la Biblia Y podemos Estudiar Estos libros La verdad Que es un Es 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 pan De arriba Es Alimento También Muy especial Muy valioso Quiera Dios Podamos todos Valorar Mi querido hermano Estos libros Que Dios Ha entregado A esta casa Hablamos De los pactos Un problema Un conflicto En la iglesia Con los pactos El segundo Tema Es el que Nosotros Ya estamos Estudiando Y ustedes Ya lo conocen Que es el tema De El nacimiento Espiritual Entonces Lamentablemente Un alto Porcentaje De la cristiandad Cree Que Simplemente El nuevo Nacimiento Es una cuestión Alegórica O una ilustración Es verdad Nada más Simbólico Y no Una realidad En el interior Y algunos Entonces Creen Que alguien Naturalmente Si confiesa Una oración De fe Rápida Ya nació De nuevo Y creemos Que nada más Es la confesión Y ahora Ya pertenecemos Al reino De Dios Entonces El segundo Tema Tiene que ver Con el nuevo Nacimiento Que es un conflicto Porque mucha De la cristiandad No entiende Esto Que es el nuevo Nacimiento Y el tercer Tema Tiene que ver Con los Tres tipos De hombres Que revela La escritura El hombre Natural El hombre Carnal Y el hombre Espiritual Y entonces Resulta Mi querido Que la religión Ha hecho Muchísimo Daño Porque por ahí No entendemos Que todos Comenzamos Siendo niños Y que en la medida Que vamos avanzando Entonces vamos siendo Transformados Por el poder Del Espíritu Santo Y la religión Hace mucho daño Porque De repente Un niño Comete una falta Y ya Lo despreciamos Ya Satanizamos A aquella persona Cuando realmente Ha comenzado El problema No es Ser niño Porque es normal Como niño Empezar El asunto Es que pasen los años Y seguir siendo niño Ese es el verdadero El problema Entonces mi hermano Hay conflictos En la iglesia Que nosotros No podemos Negar Pero gracias A Dios Que en su misericordia Él está levantando Hombres y mujeres Mis queridos Con los ojos abiertos Es decir Con un corazón Para entender Con ojos Para ver Y con oídos Para oír a Dios Y llevar ese mensaje Sano Ese mensaje Del Espíritu Es el mensaje Mi querido De la reconciliación Es decir La buena voluntad De Dios Para con los hombres Que Dios Está en disposición Las puertas Están abiertas Dios todavía Está perdonando Todavía está sanando Dios todavía Está libertando Aleluya Alabado sea el Señor Así que Mi hermano Y mi hermana Con este Pequeño testimonio Acerca de mi experiencia Con No solamente Con el libro De la vida En el Espíritu Sino también El siguiente libro Y también El otro Que es un libro Muy especial Lo hemos compartido Con los líderes La honra Del ministerio Un libro Muy especial También para nosotros Yo Ah bueno Se me olvidó Alguna cosita Porque iba a contar Rapidito Pero Yo después Pedí los libros Le dije al pastor Que si me podía Enviar los libros Que yo pagaba Para que me los Enviaran El me dijo No, no Rogelio Yo te los envío No tienes que pagar Nada Y me llegaron Los libros Es tesoro Que tengo ahí En mi escritorio Es tesoro Que tengo En mi escritorio Dios es bueno Y para siempre Es su misericordia ¿Cuántos de ustedes Ya leyeron El libro De la vida En el Espíritu? Mire que yo De acuerdo a mi ojo Podría ser Un 25 o 30% De los que estamos aquí Entonces quiere decir Miren Yo nunca había visto eso Los libros están Gratuitos En el internet Tú los puedes descargar Al iPad Al iPhone ¿Verdad? Y está En audio Está A la mano Vamos iglesia Lo necesitamos Lo necesitamos Si somos serios En esto Lo necesitamos Mi hermano Acompáñeme Por favor Al libro de Juan Capítulo 3 Vamos a avanzar En lo que Dios Ha entregado San Juan Capítulo 3 Y vamos a leer Desde el verso 1 Hasta el verso 10 ¿Estamos contentos? No, no, no ¿Estamos contentos? Dios es bueno Entonces San Juan Capítulo 3 Versículos 1 en adelante Vamos a leer Hasta el verso 10 Dice así La escritura Había un hombre De los fariseos Que se llamaba Nicodemo Vayan Marcando Algunas cositas Nicodemo Un principal Entre los judíos Ahí hay otra palabra Clave Que sería principal Dos palabras Nicodemo Principal Entre los judíos Este vino a Jesús De noche Otra palabra clave De noche Y le dijo Rabí Sabemos que has venido De Dios Como maestro Porque nadie Puede hacer Estas señales Que tú haces Si no Está Dios Con él Versículo 3 Respondió Jesús Y le dijo De cierto De cierto Te digo Que el que no Naciere de nuevo No puede ver El reino De Dios Nicodemo Le dijo Como puede Un hombre Nacer Siendo viejo Puede acaso Entrar Por segunda vez En el vientre De su madre Y nacer Respondió Jesús De cierto De cierto Te digo Que el que no Naciere de agua Y del espíritu No puede entrar En el reino De Dios Vean Cuantas palabras Claves Lo que es Nacido De la carne Carne es Y lo que es Nacido del espíritu Espíritu es No te maravilles De que te dije Os es necesario Nacer de nuevo El viento Sopla De donde quiere Y oyes Su sonido Mas ni sabes De donde Viene Ni a donde va Así es Todo aquel Que es nacido Del espíritu Respondió Nicodemo Y le dijo Como puede Hacerse esto Respondió Jesús Y le dijo Eres tu maestro De Israel Y no sabes esto Que el Señor Nos bendiga A través De su palabra Mis hermanos Como dijimos El jueves Anterior Estamos Estudiando Aspectos Del nuevo Nacimiento Y Dijimos que El nuevo Nacimiento Es un tema Muy Pero muy Importante De manera que Jesús dijo Reiteradas veces De cierto De cierto Te digo Y eso Implica Prestar Mucha Atención A lo que Iba a salir De la boca De Jesús Ahí está Nicodemo Yo planteaba El jueves Que Nicodemo No le hizo Ninguna Pregunta A Jesús Pero Jesús Fue quien Respondió No a la Pregunta Porque no Había Pregunta Sino Que Él fue El que Introdujo El tema Del nuevo Nacimiento Y Porque Es tan Importante El tema Del nuevo Nacimiento Porque Si no Nacemos Del Espíritu No Podemos Vivir La Vida Del Reino No Podemos Vivir La Vida Podemos Aparentar El Reino Podemos Aparentar Es decir Apariencia Porque Alguien Puede Hacer Todo Lo Que Hace Un Cristiano Y No Ser Cristiano Así Que Entonces Mi Querido Hermano Es Necesario Cada Vez Ahora Toda La Biblia Es Inspirada Por Dios Nosotros Decimos Pablo Dijo Santiago Pero Realmente El Autor De La Biblia Es Dios Toda La Biblia Requiere De Mucha Atención Pero Cuando Jesús Dice De Cierto De Cierto Eso Tiene Una Implicación Repito Es Muy Pero Muy Relevante Lo Que Él Va A Decir Por Eso El Tema Del Nuevo Nacimiento Es Muy Importante Mi Querido Hermano Yo Le Planteaba A Ustedes Que Si Uno Nace Una Vez Muere Dos Y Si Uno Nace Dos Puede Ser Que Muera Una Y Si Cristo Viene Pues Ninguna Simplemente Nos Vamos Eso Usted Lo Entiende Y Si No Lo Entiende En El Milenio Lo Explicamos Cuando Digo Nacer Dos Vez Me Refiero Al Nacimiento Físico Y Al Nacimiento Espiritual Cuando Digo Que Morimos Dos Veces Es Es decir Una Persona Que Nace Solo Naturalmente Pues Va A Tener Que Tener Una Muerte Natural Física Y También Algo Muy Triste Que Se Conoce En La Biblia Como La Muerte Eterna Que Es La Separación Total De Dios Y Eso Es Algo Muy Triste Escúcheme Mi Hermano Y Mi Hermana Tú Que Estás Aquí Yo Te Ruego Que Ahora Mismo Escuche La Palabra No 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 Se Entretenga Con El Hermano Sino Que Escuche Yo Voy A ser Preciso Puntual En El Nombre Del Señor Dependemos De Nuestro Dios Para Compartir Lo Que Se Quiere Así Que Entonces Aspectos Del Nuevo Nacimiento Vimos El Jueves Un Primer Aspecto Que Es Necesario Nosotros Explicamos Quien Era Nicodemo No Era Cualquier Persona Dice Que Era Un Fariseo Pero Explicamos También Estrictamente Lo Que Significa La Palabra Fariseo Es Es decir Etimológicamente Significa Separatista Era Una Persona Separado De Los Del Fango De Los Del Común En Otras Palabras Era Una Persona Importante Un Conocedor Un Intérprete De La Ley Si Alguien Tenía Alguna Duda Cerca De La Ley Seguramente Buscarían A Nicodemo Porque Era Parte Del Sanedrín Y El Sanedrín Judío Es La Corte Suprema Ahí Está La Máxima Autoridad Naturalmente Hablando Y Nicodemo Era Uno De Estos Miembros Influyente Dice La Biblia Así Que Nicodemo No Era Cualquiera Jesús Estaba Hablando Con Un Doctor De La Ley Y Jesús Le Nacer De Nuevo De Manera Que Si Era Necesario Para Nicodemo Es Necesario Para Todos Porque Alguien Puede Tener La Biblia En La Cabeza Mi Querido Y Simplemente No Haber Nacido De Nuevo Alguien Puede Incluso Ser Bautizado En Agua Y No Haber Nacido De Nuevo Alguien Como Nicodemo Que Estaba Tan Cerca A La Vez Estaba Tan Lejos No Entendía Y Era Un Maestro De Israel Así Que Es Necesario Yo Se Se Hace Necesario Que Yo Mencione Algunas Cosas Que Dije El Jueves Para Que Podamos Avanzar Con El Tema Y Por Amor A Los Que No Estuvieron El Jueves Así Que Número Uno En Cuanto A Los Aspectos Es Necesario Nacer De Nuevo Número Dos Voy A Mencionar Rapidito El Nuevo Nacimiento Es Sobrenatural Sobrenatural Es decir Es Nacer De Arriba Es Un Nacimiento Espiritual Nadie Nace Por Si Mismo No Existe Tal Cosa Como Que Es Un Es Un Un Es Nacimiento Sobrenatural Es Una Operación Del Espíritu Santo Es El Espíritu Santo El Que Opera La Nueva Vida Nosotros Dijimos Como Se Dice También En El Libro La Religión Fabrica Cristianos Nosotros Decimos Cristinos Entienden Eso Es Un Cristiano Nominal Yo no Sé si está Bien Así Pero De Nombre Nada Más Tú Eres Cristiano Si Yo Soy Cristiano Si Yo Creo Pero Nada Más No Hay Evidencia No Hay Solidez No Hay Firmeza No Hay Consecuencia Con lo Que Decimos Con Nuestra Boca Es decir Las Acciones No Son Consecuentes Un Cristiano De Nombre Aquí Hablamos De Un Nacimiento Sobrenatural Que Nacer De Arriba Nacer De Lo Alto El Tercer Aspecto Es Es Un Nacimiento Escritural Porque La Causa Es La Voluntad De Dios Pero El Medio Es Su Palabra Y Ahí El Espíritu Santo El Jueves Fue Enfático Con Nosotros Al Decirnos No Te Preocupes Por El Resultado Eso No Tiene Que Ver La Obra De Dios Es Hacer La Obra De Dios No Te Detengas Decía Insistentemente El Señor Sigue Predicando Sigue Hablando Sigue Hablando Porque Porque El Instrumento Es La Palabra La Palabra Es Poderosa Mi Querido Hermano Amén Aleluya El Cuarto Aspecto Que Estoy Solo Mencionando Rapidito Para Llegar A Lo Que Quiero Compartir Hoy Es Que El Nuevo Nacimiento Es Instantáneo Eso Ocurre En Un Instante Repentinamente Es Una Obra De Dios En El Interior Que Ocurre En Un Instante Y El Ejemplo Que Les Puse Fueron Varios Pero Principalmente El De Saulo De Tarso La Escritura Dice Que El Iba Por El Camino Camino A Damasco Pero Repentinamente Ahí Está La Palabra Repentinamente Le Rodion Resplandor De Luz Del Cielo Para Que Este Hombre Nunca Más Fuera El Mismo Porque Eso Es Lo Que Pasa Que Cuando Una Persona Nace De Nuevo Por El Poder De Dios Nunca Más Es El Mismo Que Es Lo Que Pasa Con Las Personas Que Están Jugando En La Iglesia Un Domingo En La Iglesia Y Un Lunes En El Mundo Un Jueves En La Iglesia Y Un Viernes En El Mundo Que Lo Que Pasa Simple Y Sencillamente Perdóneme Pero De Acuerdo A La Biblia Son Religiosos La Persona Que Ha Nacido De Nuevo Vive La Vida De Dios Dentro De La Iglesia Y Fuera De La Iglesia Donde Quiera Que Va Testifica Del Poder De Dios Aleluya Aleluya La Biblia Da Firmeza En Cuanto A Saulo De Tarso Nunca Más Fue El Mismo Lo Que Él Tenía Por Ganancia Dice Que Lo Tuvo Por Basura Existe Tal Cosa Como Que Yo Nací De Nuevo Pero Sigo Amando Al Mundo No 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 Eso Es Lo Que Enseña La Religión Yo No Sé Si Ustedes Entienden Esto Pero Peco Y Rezo Empato No No Lo Entendieron No Lo Entendieron Así Así Enseña La Religión Es Decir Pórtate Mal Y Después Haces Unas Cuantas Caridad Y Ya Con Eso Está Bien Eso Es Religiosidad Pero El Que Ha Nacido De Nuevo No Mi Querido Hermano Algo Pasa En El Interior Un Nuevo Nacimiento Aleluya Y Ese Nuevo Nacimiento Es Instantáneo Es Instantáneo Y Si Dios Hizo Nacer A Saulo De Tarso Que Era Un Asesino Y Hizo De Él Un Hombre Hermosísimo Dios Lo Puede Hacer Con Cualquiera Amén Él Mismo Testifica Y Dice Yo El Primero Entre Los Pecadores Dios Manifestó Su Gracia Para Para Ilustrarnos Que No Importa El Tamaño De La Maldad Cuando Dios Hace Las Cosas Las Hace Muy Bien Amén El Siguiente Aspecto Que Compartí También El Día Jueves Es Que El Nuevo Nacimiento Es Integral O Completo Es Una Regeneración Total En El Interior Es Un Nuevo Ser Pero No Es Una Alegoría No Es Simbólico Es Una Realidad Un Nuevo Ser Un Nuevo Espíritu Un Nuevo Corazón Nuevos Oídos Nuevos Ojos Naturalmente Nadie Óyeme Bien Tiene Ojos Para Ver A Dios Al Menos De Que Acontezca La Nueva Vida En La Nueva Vida Ahora Si Tengo Ojos Para Ver Oídos Para Oír Y Corazón Para Entender Ahora Mi Hermano Yo Quiero Quedarme Aquí En Capítulo 3 Y En El Verso 5 Todo Lo Que Dije Anteriormente Era Con El Propósito De Llegar Aquí Y Ahora Ir Hasta Donde Podamos Llegar Yo Yo Que Aquí Es Más Tranquilo Con El Tiempo No Ah No Ya Me Desanimaron Ahora Usted No Se Preocupe Que Yo No No Voy A Demorar Mucho Solo Lo Suficiente Capítulo 3 En El Verso 5 Pero Si No Terminamos Hoy Ya Llegará El Tiempo San Juan 3 Quiero Vamos Despacito Si Ustedes Son Muy Lindos Gente Muy Linda Además Como Ministerio Aunque Ustedes Yo Sé Que Tienen Una Idea Pero Nosotros Los Que Estamos Allá Distante Como Valoramos Esta Casa Sabemos Lo Que Dios Les Dio O No Quisiera Que Todo Mundo Lo Entienda Amén Amén Dice Así 3 5 Dice Respondió Jesús De Cierto De Cierto Te Digo Que El Que No Naciere De Agua Y Del Espíritu No Puede Entrar En El Reino De Dios Muy Bien Mi Hermano Mira En El Original Griego Esta Palabrita Está Y Que dice Ahí Y Porque Dice Que el Que no Naciere De Agua Y Del Espíritu Saben Que En El Original Griego Y Podría Traducirse Correctamente Como Esto Es Esto Es De Manera Que Juan 3 5 Puede Leerse Así Perfectamente El Que No Nace De Agua Esto Es Del Espíritu No Puede Entrar En El Reino De Dios Puede Leerse Perfectamente Basta Con Estudiar Un Poquito Esto Es Del Espíritu Porque Es Un Nacimiento Del Espíritu Aleluya Es Un Nacimiento Del Espíritu Nacer Del Agua Y Del Espíritu Es Una Necesidad Absoluta Que Significa Esto El Agua Representa La Limpieza Del Espíritu Santo Y Entonces Podemos Leer Ezequiel 36 25 Ezequiel 36 25 Yo voy Voy a Leer Vamos A Esperar Que Nuestros Hermanos Dice Así Esparciré Sobre Vosotros Agua Limpia Y Seréis Limpiado De Todas Vuestras Inmundicias Y De Todos Vuestros Ídolos Os Limpiaré También Nosotros Podemos Leer Tito Capítulo 3 En el Verso 5 Tito 3 5 Esa Carta Es Chiquitita Pero Reveladora Tito 3 5 Nos Salvó No Por Obras De Justicia Que Nosotros Hubiéramos Hecho Sino Por Su Misericordia Vean Lo Que Dice Por El Lavamiento De La Regeneración Y Por La Renovación En El Espíritu Santo Y Ahora Escuchen Vamos A Leer Rapidito Isaías 1 En El Verso 18 Tengo Una Intención Quiero Llegar A Algo Aquí Isaías 1 18 Venid Luego Dice Jehová Y Estemos A Cuenta Si Vuestros Pecados Fueron Como La Grana Como La Nieve Serán Emblanquecidos Si Fueron Rojos Como El Carmesí Vendrán A Ser Como Blanca Lana Y Ahora Vamos A Leer Efesios 2 10 Efesios 2 10 Eso Ustedes Lo Conocen Dice Así Porque Somos Hechura Suya Quiere Leer Conmigo Porque Somos Hechura Suya Creados En Cristo Jesús Para Buenas Obras Las Cuales Dios Preparó De Antemano Para Que Anduviésemos En Ellas Mis Hermanos Amados Saben Ustedes Que Significa Hechura Suya En En El Griego Original Hechura Suya Significa Poema De Dios Eso De Que Me Habla De Una Obra Maestra Dile Que Tienes A Tu Lado Tú Eres Una Obra Maestra De Dios Otra Vez Otra Vez Tú Eres Una Obra Maestra De Dios También Tú Puedes Decir Eres Un Poema Eres Un Poema Mis Hermanos Él Nos Limpió Y Luego Puso Un Nuevo Corazón Es Que Dios Nunca Pone Un Corazón Nuevo En Un Alma Sucia Él Pone Un Nuevo Corazón En Un Alma Desinfectada Y Limpia Alabado Sea El Señor Así Que Llévate Esto Tú Eres Una Obra Maestra De Dios Una Obra Maestra Hechura Suya Un Poema De Dios Vamos Al Aspecto Que Quiero Enseñar Es decir A partir De De Acá El Nuevo Nacimiento Es Soberano Oigan bien Atrás Me Escucha El Nuevo Nacimiento Es Soberano Es Un Nacimiento Soberano Y Uno Aquí Se Pregunta Para Ilustrar Que Hicieron Para Nacer Físicamente Nada Yo dije Y es así Nosotros no hicimos Nada Para Nacer Físicamente Es decir Tus padres Te engendraron Y luego De cumplirse El tiempo De gestación Dentro Del vientre De tu madre Ahora Si Viniste Al mundo El Nuevo Nacimiento Mi Hermano Y Mi Hermana Es Una Obra Autónoma Independiente Y Soberana De Dios Voy A decirlo Otra Vez El Nuevo Nacimiento Es Una Obra Autónoma Independiente Y Soberana De Dios En El Espíritu O Por El Espíritu Santo En El Corazón De Aquellos A Quienes Él Ha Señalado Para Darles Vida Nueva Aleluya Aleluya Entonces Las Personas Creen Porque Dios Pone Su Vida Dentro De Ellos Dios No Los Pasitos De La Religión Los Pasos Paso Uno Paso Dos Paso Tres Enano Gigante Enano Gigante ¿Entienden Eso? Es Un Juego Porque La Religión Juega Miren Es Que La Religión Es Todo Lo Opuesto A Lo Que Es La Vida En El Espíritu De Verdad De Verdad Escúcheme Mi Hermano Todo Esto Es Para Que Usted Al Finalizar Levante Sus Manos Y Le Diga Señor Gracias Porque Yo Hoy Creo Porque Tú Me Hiciste Nacer De Nuevo Porque Tengo La Vida Tuya Por Eso Creo Mi Querido El Nuevo Nacimiento Es Soberano Las Personas Creen Porque Dios Pone Su Vida Dentro De Ellos Entonces Aquí Hay Que Decir Algo Y Hay Que Prestar Atención A Estas Cositas Quiero Que Prestes Atención A Esto El Nuevo Nacimiento Precede Y Produce La Fe Dijéralo Dijéralo Tranquilo Hay Tiempo Dijera Eso El Nuevo Nacimiento Precede Es Es Antes Y Produce La Fe Salvadora Por Por Eso Para Ver El Reino Para Entrar Al Reino Hay Que Nacer De Nuevo Entonces Escúchame Dice Nicodemo Pero ¿Cómo Puede Pasar Esto? Y El Señor Le dice Espérate Espérate Nicodemo No 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 Maravilles Tanto Y Espérense Ustedes También Para Yo Llegar A Ese Punto Para No Adelantarme Así Que Entonces Lo Primero Que Ocurre Es El Nuevo Nacimiento Y Lo Siguiente Es Los Dones Que Dios Imparte Que Por ejemplo Yo Digo Nuevo Nacimiento Y Después Hay Dos Dones Que Dios Imparte Rapidito Que Es 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 El Don De La Fe Y El Don Del Arrepentimiento Fe Para Creer Y Arrepentimiento Para Arrepentirnos Para Llorar Nuestro Pecado Nos Dolemos Por Haber Ofendido A Dios Pero Por Que Decimos Por Que Durante Tanto Tiempo Ofendí A Dios Ahora Lo Entendemos Porque Tenemos Nueva Vida Ahora Tenemos Nace De Nuevo Por El Espíritu Santo Ahora La Religión No Entiende Eso La Gente Cree Que Es Un Es 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 Un Es 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 Un Es Creer Además Pregúntele A un Demonio Por Ahí Le Va A decir Que Él Cree Porque Los Demonios Creen Y Tiemblan También Hay Un Creer Natural ¿Tú Crees En Dios? Si Yo Creo ¿Tú Crees Que Es Suficiente Con Creer Naturalmente En Dios Con Esa Fe Religión No 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 Esto Es Un Creer Diferente Es Diferente Y Esto Aquí A mí Me Me Gusta Yo Voy A Detenerme Un Momentito ¿Por Qué? Porque La Preminencia Es Para Dios Y Cuando Nosotros Decimos Así Como Lo Estamos Diciendo Que Lo Primero Que Pasa Es Que Dios Opera La Nueva Vida ¿Saben Qué Estamos Haciendo? Dándole Gloria Al Que Lo Merece Porque Cuando Decimos Que El Hombre Miren Hay Otro Conflicto Que Es El Libre Albedrío ¿Cuántos Ustedes Saben Que Nosotros Tenemos Libre Albedrío Que Naturalmente La Persona Tiene Libre Albedrío Pero No Alcanza Con El Libre Albedrío Porque El Libre Albedrío Es Un Esclavo Del Pecado Es decir El Hombre Elige Pero Siempre Elige Mal Entonces El Libre Albedrío Lo Que Lleva Al Hombre Es Al Infierno Con El Libre Albedrío Nadie Va A Llegar Al Cielo Porque Solo Hay Un Camino Y Se Llama Jesús Y Para Yo Seguir Ese Camino Tengo Que Creer Y Para Creer Tengo Que Nacer Porque Un Muerto No Puede Creer Muerto No Ve No Oye No Sabe Nada Está Muerto Así Es Así Es Así Que Entonces Dios Siempre Va Adelante Yo Quiero Decirles Que Es Mentira Cuando Dicen Por Ahí Que Tú Das El Primer Paso Y Dios Es Es decir El 1% Tuyo Y El 99% De Dios Perdóneme El 100% Es De Dios Amén Dios Siempre Va Adelante Toda La Preminencia Le Pertenece A Él Y Pudiéramos Decir Que Él Nos Concibió En El Santo Vientre De Su Voluntad Mi Hermano La Voluntad De Dios Es Buena Es Agradable Y Es Perfecta Y Gracias A Dios Que Nos Tomó En Cuenta Amén Gracias A Dios Que Escribió Nuestros Nombres En El Libro De La Vida Desde Antes De La Fundación Del Mundo Mi Querido Normalmente Se ha Enseñado Y la Gente Dice Después De Hacer Una Oración De Fe Decimos Escribe Mi Nombre En El Libro De La Vida Eso Es Una Muletilla Evangélica Eso No Existe Dios Escribió La Gente Cree Yo No Entiendo Perdóneme Yo No Entiendo Cómo Puede Ser Que Alguien Crea Que Dios Está Así Borrando Y Escribiendo Borrando Y Aquella Persona Falló Dios Le Borra Aquella Persona Vino Al Culto Dios Lo Escribe No Vino Lo Borra Mi Hermano Eso Somos Nosotros Yo Si Borraría Algunos Pero Dios No Y Eso Fue Lo Que Dijo Jesús No Se Alegren De Que Los Demonios Se Sujetan Alégrese De Que Su Nombre Está Escrito En El Libro De La Vida Aleluya 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 Entonces Mi hermano Y mi hermana El viento Sopla Dice el texto Ahí mis hermanos Amados Yo no los veo a ellos Pero ellos van haciendo un trabajo siempre Excelente La próxima vez les traigo unos confites Unos dulces de Costa Rica Que son riquísimos En Juan 3 8 Dice Aquí quiero que preste atención El viento Sopla De donde Quiere Es que Jesús Está hablando Un lenguaje Espiritual Jesús Está hablando Un lenguaje Espiritual Con un maestro De la ley Y este Tipo No está Entendiendo Nada Pero Jesús Está en un lenguaje Espiritual Y dice Jesús El viento Sopla De donde Quiere Y oye Su sonido Mas ni sabe De donde viene Ni a donde va Y oigan Así es todo aquel Que es nacido Del Espíritu No estamos inventando nada La Biblia habla De un nacimiento Del Espíritu Entonces Jesús Compara el viento Con el Espíritu Santo Que es neuma Jesús Escúcheme Jesús Compara El viento Con el Espíritu Santo Lo que Él está diciendo Es esto Juzgue usted Yo pienso Que le está diciendo esto Lo que el viento Es En la naturaleza Es lo que El Espíritu Santo Es En nuestro Nuevo nacimiento En otras palabras Cuatro cosas Importantes Que aprendemos Aquí Número uno El viento Es independiente Oigan El viento Es independiente Sopla Donde Él quiere Ahora pongamos Paréntesis Digamos Independiente Pero claro está Que sopla Donde Dios quiere Estamos de acuerdo En eso Entonces El Espíritu Santo Es independiente El Espíritu Santo Es independiente Da el nuevo nacimiento Al que Él quiera Es una obra de Dios Es una obra soberana Yo tengo que predicarles A todos Y Dios hace nacer A lo que Él quiera Porque es una obra de Dios Es soberana Yo no puedo ir a decirle Señor Porque salva a este Y a este no lo salves Señor A este sí A este no Es soberana Tú predicale a este Predicale a este Predicale a este Predicale a este Y deje que Dios salve Es que es lo que le digo Es lo que le digo Mi hermano Eso es Cuando Dios hace Su parte Y nosotros La nuestra La nuestra Es predicar Cuando nosotros No predicamos Traicionamos Es decir Es alta traición Al reino de los cielos Porque nadie más Tiene el mensaje Sino La iglesia Y si la iglesia Está en silencio Traicionamos Al reino de Dios Así que hay que predicar Sigue predicando Predicando Entonces El Espíritu Santo Es independiente Da el nuevo nacimiento Al que Él quiera Número dos El viento es Irresistible Cuando Él sopla Con toda su fuerza Barre con todo Lo que está en su camino Lo mismo ocurre Con el Espíritu Santo Él sopla Vida Soberanamente En un alma humana Y es Irresistible En otras palabras Él Supera Mi querido hermano Él supera Toda resistencia Humana El Espíritu Santo Es irresistible Cuando Él Sopla Sopla Y Él está Soplando En esta hora Él está Soplando En esta hora Mi querido hermano Que seríamos Nosotros Sin el soplo Del Espíritu Santo Acaso no hemos oído En la escritura Cuando dice Que no es con espada No es con ejército Es con el Espíritu Santo Mi querido hermano Él está Soplando vida Él está Soplando fuerzas Aleluya Cuando Es el tiempo De Dios No existe Tal cosa Como que alguien Dice No, no Cuando es el tiempo De Dios Nos derretimos Nos caemos Solitos No quería Y ahora quiero Rechazaba Y ahora amo Aleluya Mi hermano Cuando el Espíritu Santo Tiene la intención De regenerar A una persona Él quita Todos los obstáculos Él quita Todo lo que se pone Por el camino Así En otras palabras Él nos hace dispuestos En el día de su poder Número tres El viento Es invisible No podemos verlo Pero sentimos Sus efectos Yo lo sentí Ahora que me bajé Del vehículo Sopló Lo mismo ocurre Con el Espíritu Santo No podemos verlo Pero vemos Sus efectos Sentimos Su poder Su obra En la vida De los hombres Número cuatro El viento Es inescrutable El movimiento Del viento Es misterioso No sabemos Por donde Se va a mover Lo mismo Ocurre Con la operación Del Espíritu Santo Su movimiento Es indescifrable Inescrutable Inexplicable E insondable Mi querido hermano Donde Cuando Como Y sobre quien El Espíritu Santo Va a obrar vida No lo sabemos No lo sabemos Pero Él Está haciendo La obra Activamente Miren mi hermano La iglesia Es dependiente Del Espíritu Santo Por eso estamos Hablando del Régimen Del Espíritu Porque es la vida Del Espíritu Porque la iglesia Depende del Espíritu La iglesia Debe andar En el Espíritu Debe predicar En el Espíritu Mi querido hermano Para que las palabras Sean las del Espíritu Y tú confíes En eso Debes confiar En eso De que el Espíritu Yo estoy predicando Con una confianza Que yo sé Que el Espíritu Santo Ahí está Ahí está Ahora Muchos oídos Puede ser que me estén Escuchando Muchos pueden ser Que me escuchen A mí De repente Pero hay algunos Que van a escuchar Al Espíritu Santo Hablándoles En lo más íntimo Del ser Mi querido Eclesiastes En el capítulo 11 Búsquelo por favor Eclesiastes Capítulo 11 Verso 5 A mí se me resecan Los labios Tremendamente aquí Pero Estoy bien Eclesiastes 11 5 Vean lo que dice Es para fortalecer Lo que estoy diciendo Dice así Como tú no sabes Cuál es el camino Del viento O como crecen Los huesos En el vientre De la mujer Encinta Así ignoras La obra de Dios El cual Hace Todas Las cosas Es para Complementar La idea No sabemos El camino Del viento No sabemos El camino Del Espíritu Santo Pero Él está ahí Él está ahí Él está ahí Aleluya La persona Del Espíritu Santo Él está ahí Tocando Puede ser Puede ser Que alguna persona Le está diciendo Hoy es tu día Él lo hace Romanos 11 33 Para que demos Gloria al Señor Romanos 11 33 Voy rapidito Oh Profundidad De las riquezas De la sabiduría Y de la ciencia De Dios Cuán Insondables Son sus juicios E inescrutables Sus caminos No conocemos Esos caminos Pero sabemos Que Él está haciendo Ahora Entienda en el contexto Que yo estoy hablando Dios es Independiente Irresistible Invisible E inescrutable Cuando Dios llama Llama Y es que eso lo vemos En la Biblia Por ahí está Leví Cobrando los impuestos Ven sígueme ¿Y qué hizo? Siguió Dejó Siguió Allá Estaban aquellos Pescando Y les dijo Ven Los voy a hacer Pescadores de hombres ¿Y qué hicieron? Pidieron El llamamiento De Dios Es irresistible Cuando Dios Ahora Tú puedes resistir Al llamamiento De la religión Los pasitos Pero cuando Se trata del Espíritu Ya no hay Tal cosa Como que pueda Resistirte Amén 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 Ahora vamos a leer San Juan 1, 12 y 13 Juan 1, 12 y 13 Esto lo voy a Decir Porque es muy importante Nosotros Somos fruto De la voluntad De Dios Dice así Más a todos Los que le recibieron A los que creen En su nombre Les dio potestad De ser Hechos Hijos de Dios Los cuales No son engendrados De sangre Ni de voluntad De carne Ni de voluntad De varón Sino De Dios Mi hermano Escúcheme En el versículo 12 Que hemos leído Vemos el efecto En el verso 13 Vemos la causa Vean que el 12 Habla de creer En su nombre Y el 13 Habla De voluntad De Dios O sea Por voluntad De Dios Así que es importante Eso El 12 Vemos el efecto En el 13 Vemos la causa Es como decir La raíz Y el fruto La raíz Y el fruto El fruto Es la fe salvadora El fruto Es el creer Pero la raíz Es su voluntad La raíz Es su voluntad Produciendo El nuevo Nacimiento Así que el nuevo Nacimiento Es soberano ¿Ha quedado claro? Es soberano Tú puedes ir por toda La Biblia Y vas a ver Que es Dios Haciendo Es Dios Llamando Para que toda La gloria Sea para Dios Entonces nosotros Decimos Yo estoy aquí Porque Dios Me encontró A veces decimos Que nosotros Buscamos a Dios Pero Dios No estaba perdido El perdido Era yo Él me encontró Él te encontró Para que la gloria Sea para Él Amén Siguiente aspecto Son solo 37 No se preocupen Siguiente aspecto El nuevo nacimiento Es monergista 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 ¿Qué quiere decir? ¿Qué es esa palabra Tan extraña? Esa palabra Es teológica Para describir Mi querido hermano Que en la salvación Solo uno trabaja En la salvación Solo uno trabaja No es un trabajo En conjunto La palabra Teológica Contraria Es sinergismo O sea La palabra contraria De monergista Es sinergismo Que significa Yo coopero Pero en la salvación Tú no cooperas Ni yo tampoco Aleluya La palabra monergismo Está compuesta Por dos vocablos griegos Mono Es uno Y ergón Es obrar O accionar O sea Uno Acciona Uno Trabaja Por ejemplo Monogamia ¿Saben lo que es eso? Casado Con una sola mujer Mono Una Monogamia Casado Con una sola mujer O monopolio Eso es una Concesión Otorgada Es decir Es un Acaparamiento Un monopolio Le pertenece Solo A esa compañía Como por decir Algo Así que entonces Estoy diciendo Que El nuevo nacimiento Es Monergista En otras palabras Solamente uno Trabaja En la regeneración Dios es activo Y nosotros somos pasivos Dios activo Y nosotros pasivos Es decir No hay nada Que podamos Hacer De manera que el hombre Es 100% dependiente De la misericordia De Dios Porque no es del que quiere Ni del que corre Sino de Dios Que tiene misericordia Así que nosotros Estamos aquí Gracias A la misericordia De Dios Porque uno Trabajó Uno Hizo la obra Yo no cooperé O tú crees Que se trata De la sangre De Cristo Más unas cuantas Monedas Unas cuantas Indulgencias No Por ahí anda Una doctrina Que enseña Esas cosas Que es Cristo Más las obras Tuyas Entonces ya no sería Por gracia Porque tú Obraste Y si es por obra Ya no es por gracia Para que sea por gracia Tiene que ser Sin nuestras obras Ahora Yo creo Que la salvación Es por obra Pero no las nuestras La obra de Cristo Denle un aplauso Al Señor Aleluya Aleluya Así que entonces Mi hermano El nuevo nacimiento Es monergista Eso es para que Nunca nos olvidemos Para que no tengamos En poco Esta salvación Tan grande Ahora Yo quiero ser Enfático en esto Está bien decir Que la salvación Es gratuita Que es por gracia Pero sin olvidar El precio Tan grande Y tan alto Que se pagó Las personas Que han nacido De nuevo Valoran tanto La Biblia dice Que cuando un pecador Se arrepiente Hay fiesta En los cielos ¿Por qué tú crees Que hay fiesta En los cielos? ¿Por el pecador O por el que obró Para que el pecador Entre? Por la efectividad Del sacrificio O sea La fiesta Se le dice Hijo Mira Uno más vino Mira hijo Lo que tú hiciste Este es el fruto Aquí está viniendo Los muchos hijos A la gloria de Dios Aleluya Aleluya Así que La escritura Dice En primera de Juan 5 1 Yo lo que estoy Es fortaleciendo La idea Ustedes aman La palabra Del Señor Primera de Juan 5 1 Dice así Todo aquel Que cree Que Jesús Es el Cristo Que dice Es Pero es que Está tan claro Está tan claro Yo le pregunté A un pastor A quien estimo Mucho Y respeto ¿Qué es primero? El nuevo nacimiento O la fe Y me dijo Estás loco Rogelio ¿Cómo va a nacer Alguien de nuevo Sin creer? Y yo pensé El que está loco Eres tú ¿Cómo va a creer Si no ha nacido De nuevo? Pero Eso es una realidad En la iglesia Es una realidad Es que tú Tienes que creer Para que nazcas De nuevo Es que tienes que nacer Para que puedas creer Es así Aquí lo dice Todo aquel Que cree Que Jesús Es el Cristo Es nacido De Dios Es nacido De Dios Porque solo Los nacidos De Dios Pueden creer Que Jesús Es el Cristo Y todo aquel Que ama Al que engendró Ama también Al que ha sido Engendrado Por él Mi hermano Yo quiero que Entienda esto Cronológicamente Todo ocurre Al mismo tiempo Cronológicamente Es decir Es causa Y efecto ¿Cuál es la causa? La voluntad De Dios El efecto Ahora sí El creer Claro Esto más o menos Es causa Y efecto Para que me entienda Le voy a dar un ejemplo El ejemplo Es este Fuego Y calor Fuego Y calor O puede ser también Fuego Y luz Es decir Una Produce La otra Pero nunca Encontrarás Una Sin La Otra Ahora quiero que Entienda esto El calor No produce El fuego Es el fuego El que produce El calor Entonces La regeneración En la obra Del Espíritu Santo Sin la ayuda Del esfuerzo Humano Sin embargo Tan pronto Como Dios Actúa En el nuevo Nacimiento Hay una respuesta Humana De creer en el Señor Jesucristo Es más o menos así Tan pronto Como la madre Da luz A la criatura Al bebito Al bebé Rapidito Está gritando Rapidito Está llorando Ha nacido De nuevo Eso es lo que pasa Cuando una persona Nace en el vientre De la voluntad De Dios Rapidito Dice Yo quiero La leche espiritual Yo quiero La palabra Yo quiero La oración Yo quiero El ayuno Yo quiero Lo de Dios Aleluya El que es de Dios Ama lo de Dios Mi querido hermano Ya tú no obedeces Por una imposición Sino porque Ese es tu ambiente Ese es tu vida Es decir El que anda En la vida nueva Es natural Obedecer Es natural Absolutamente natural Ir a la palabra Porque produce hambre Hambre Mi querido hermano Únicamente El hombre que ha nacido De nuevo Ve la hermosura Del reino Recibe el poder Del reino Y le es iluminado Los misterios Del reino Aleluya Saben ustedes Por ejemplo El texto que utilizamos De San Juan 3.16 Porque de tal manera Amo Dios Al mundo Amén Ustedes lo saben Que ha dado A su Hijo Unigénito Para que todo Aquel que en el cree No se pierda Más tenga vida eterna ¿En qué contexto Está San Juan 3.16 ¿En qué contexto? En el mismo capítulo Es decir En el contexto Del nuevo nacimiento ¿Y qué es primero? El nuevo nacimiento Y después viene creer La gente se va primero A creer ¿Y qué pasó Con el texto 1 El 2 El 3 El 4 El 5 El 6 El 7 El 8 Algunos evangelistas De inmediato van Y yo no estoy diciendo Que está mal O que Dios puede usar Unas cuatro palabritas En la Biblia Pero si queremos Ser responsables Pues tendremos Que ir En orden Y lo primero Es el nuevo nacimiento Es decir Que San Juan 3.16 Está en el contexto Del nuevo nacimiento Muy bien Ahora vamos a seguir Ahora vamos a seguir Siguiente aspecto Espero no aburrirlos Estoy Enseñando Enseñando Palabra de Dios El siguiente aspecto Es que el nuevo nacimiento Es prometido Por eso En Juan 3 En los versos 9 y 10 Dice aquí Respondió Nicodemo Y le dijo ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús Y le dijo ¿Eres tu maestro De Israel Y no sabes esto? ¿Qué le estaba diciendo Jesús a Nicodemo? Más o menos así Nicodemo Tú eres un doctor En la ley ¿Cómo es que tú no sabes Que esto que te estoy hablando Fue prometido? Mis hermanos 71 Hombres Formaban parte Del Sanedrín Y Nicodemo Era uno de ellos ¿Cómo era que él no sabía Que el nuevo nacimiento Fue prometido Desde antes? Podemos ver El nuevo nacimiento Esa promesa En el Antiguo pacto ¿Quieres leer conmigo Deuteronomio 30? Deuteronomio 30 En el verso 6 Deuteronomio 36 Dice así Voy a leerlo allá Deuteronomio 36 Y circuncidará Jehová tu Dios Tu corazón Y el corazón De tu descendencia Para que ames A Jehová tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma A fin De que Vivas Mi hermano Aquí habla De la verdadera Circuncisión La verdadera Circuncisión ¿Cuál es? La del corazón Es decir La física Es una figura Es un símbolo La del corazón Es real Es la circuncisión Espiritual En el interior Cuando el corazón Es cambiado Es decir Dios corta El prepucio Del corazón Y entonces Da su vida Imparte su vida Es una transformación De adentro Hacia afuera Entonces dice Jeremías 9 Estamos viendo En el antiguo pacto Porque Nicodemo Debió saber esto Ahora Jesús No está reprendiendo A Nicodemo Jesús es bien amoroso Jesús tiene propósito Con Nicodemo Ya verán ustedes Si nos da un tiempito Jeremías 9 25 Vamos a leer También el 26 Dice así Es aquí Que vienen días Dice Jehová En que castigaré A todo A todo Circuncidado Y a todo Incircunciso Sigue A Egipto Y a Judá A Edom Y a los hijos De Amón Y de Moab Y a todos Los Que dice Arrinconados En el postre rincón Los que moran En el desierto Porque todas Las naciones Son Incircuncisas Y toda La casa De Israel Es Incircuncisa De corazón Estos son Circuncidados Pero físicamente No de corazón Hermanos Si no tenemos Realidades Internas En las profundidades De nuestra alma Es decir Su vida Estamos perdidos Si no tenemos Realidades En el interior La verdadera Circuncisión La de El espíritu Porque El verdadero Judío Es el Circuncidado De corazón Por obra De Dios Por obra De Dios Y entonces Dice la Biblia Voy rapidito En Romanos 2 Versos 28 Y 29 Para afirmar eso Tengo que leer No puedo pasarlo Dice así Pues no es judío El que lo es Exteriormente Ni es la circuncisión La que se hace Exteriormente En la carne Siguiente Sino que es judío El que lo es En lo interior Y la circuncisión Es la del corazón En espíritu No en letra La alabanza De la cual No viene de los hombres Sino de Dios Porque solo Dios Puede circuncidar El corazón Solo Dios Puede cambiar El corazón Eso es así Así es Y entonces Ahora viene El apóstol Pablo Por el espíritu Y afirma Lo siguiente En Colosenses 2 Voy a leer rapidito Colosenses 2 Versos 11 y 12 Dice así En él Oigan bien En él También fuisteis Circuncidados Con circuncisión No echa a mano Al echar de vosotros El cuerpo Pecaminoso Carnal En la circuncisión De Cristo Sepultados Con él En el bautismo En el cual Fuisteis También resucitados Con él Mediante la fe En el poder de Dios Que le levantó De los muertos Mi hermano amado El verdadero cristiano Es el que ha nacido De nuevo Desde adentro Hay un nuevo ser Es una nueva criatura Donde las cosas Viejas pasaron Todas son hechas Nuevas Porque dijimos Y lo vuelvo a repetir Dios no es que Cambia personas Dios hace Personas nuevas Dios hace Nuevas criaturas Aleluya Alabado sea El Señor Y voy A terminar Mi hermano Y mi hermana Con lo siguiente Como ustedes ven Estoy moviendo Mis dedos Para ver Que yo Tengo que decirles De esto Quisiera decirles Todo Pero voy a terminar Con este aspecto El nuevo Nacimiento Es Salvador Salvador Ustedes saben Que salvado Significa Liberar De un peligro Inminente Inminente Perdón Es rescatar A alguien Que está Bajo la amenaza De alguna tragedia Y alguien pregunta Bueno salvador El nuevo Nacimiento Es salvador De que Y yo le voy A contestar De la ira De Dios De la ira De Dios Es decir Del castigo Eterno Del juicio Eterno Solo uno Puede salvarnos Saben quien es Dios mismo Por eso El nuevo Nacimiento Es salvador Así que En nosotros Que por la gracia De Dios Hemos nacido De nuevo Tenemos que decir Lo siguiente Su misericordia Ha triunfado Sobre su juicio Oiga que pensamiento Más poderoso Su misericordia Ha triunfado Sobre su juicio Porque Mi hermano Y mi hermana Yo vuelvo a lo mismo En San Juan 3.5 Respondió Jesús De cierto De cierto Te digo Que el que no Naciere de agua Y del Espíritu No puede entrar En el reino De Dios Que es el reino De Dios Lo podemos definir De muchas maneras Pero permítame Decirle lo siguiente El reino Es esa esfera Sobre la cual El rey gobierna El reino De Dios Es el reino De gracia En el corazón De aquellos Que han nacido De nuevo El reino De Dios Es la esfera De salvación En el corazón De aquellos Que han nacido De nuevo El reino De Dios Es ese reino De redención Es ese reino De reconciliación Entre Dios Y el hombre En el cual Entramos De manera Que estar Fuera del reino Es ser enemigo Del rey Óigame Estar fuera Del reino Es ser enemigo Del rey Recuerde que nosotros Naturalmente Estamos fuera O adentro Fuera Naturalmente Fuera Así es Es decir Nacemos Destituidos De la gloria De Dios Por eso Es que el nuevo Nacimiento Es salvador Porque estar Fuera del reino Es perecer Es estar Bajo la ira De Dios Y entonces Mi querido Hermano Es Muerte O no Muerte Es Solo Solo hay Dos Dos Estados Por decirlo Así Bajo la ira De Dios O bajo La gracia De Dios Los que Hemos nacido De nuevo Estamos bajo La gracia Los que Están afuera Están bajo La ira Así es Así es Suena fuerte Pero así es Es que es Muerte O vida Y vida Es estar Bajo la gracia Muerte La persona Que está muerta Espiritualmente Está destituido De la gloria De Dios Y naturalmente Todos nacemos así Todos nacemos Afuera Pero gracias Pero gracias a Dios Que por Cristo Jesús Nos abrió Un camino Nuevo Y vivo Por el cual Ahora Entramos Confiadamente Hasta el trono De la gracia Alabado Sea El Señor Así que hemos Pasado De muerte A vida Por eso es que La escritura Dice En primera de Corintios 1.18 Primera de Corintios 1.18 Vamos a Dice Porque la palabra De la cruz Es locura A los que se pierden Pero a los que se salvan Esto es A nosotros Es poder De Dios Amén Es poder De Dios San Juan 3.17 Y 18 Dice así San Juan 3.17 Y 18 Porque no Envió Dios A su Hijo Al mundo Para condenar Al mundo Sino para que El mundo Sea salvo Por él Estoy hablando De que el nuevo Nacimiento Es salvador Para que el mundo Sea salvo Por él El que En él cree No es condenado Pero el que No cree Ya ha sido Condenado Porque no ha Creído en el Nombre Del unigénito Hijo De Dios Así que su Primera misión Fue de Redención Fue de Redención Yo aquí tengo Una pregunta Recuerde que voy Terminando ¿Qué tiene Que hacer Una persona Para Para estar Bajo La ira De Dios Oigan bien ¿Qué tiene Que hacer Una persona Para estar Bajo La ira De Dios Ajá Ajá Es lo mismo Es lo que yo Voy a decir En estas palabras Oiga la pregunta ¿Qué tiene Que hacer Una persona Para estar Bajo La ira De Dios Absolutamente Nada Simplemente Nacer Ser Ser Hijo De la Raza Caída De Adán Eso Es Todo Ahora Te Dice Pastor Mira Terminado Con algo Más Lea Conmigo Juan 3 36 Juan 3 36 Yo decía Pero ¿Cómo Hacen Para Predicar Tanto Tiempo Ahora Veo Que estoy En la Introducción De mi Mensaje Ahí Está El pasaje Esa es la Respuesta Ya con Eso Yo pienso Que es justo Terminar El que Cree En el Hijo Tiene Vida Eterna Pero El que Rehusa Creer En el Hijo No Verá La Vida Sino Que La ira De Dios No Dice Va Estar Está Entonces Que tiene Que hacer Una Persona Para Estar Bajo La Ira De Dios Absolutamente Nada Simplemente Haber Nacido Y ser Parte De Esta Raza Caída Por Eso Es Que Uno Pasa Por Eso Es Que el Nuevo Nacimiento De Salvador Porque Antes Estábamos Bajo La Ira Ahora Estamos Bajo La Gracia Antes Éramos Enemigos Del Rey Ahora Somos Amigos Del Rey Aleluya Eso Es Maravilloso Mi Querido hermano Eso Es Maravilloso Así Que Nacer De Arriba Es Pasar De Muerte A Vida Ser Salvado Eternamente Por Obra Y Gracias De Dios Y Esa Es Nuestra Posición Ahora Gracias A Dios Por Jesucristo Gracias A Dios Por Jesucristo Gracias A Dios Por El Nuevo Nacimiento Gracias A Dios Por La Nueva Vida Gracias A Dios Por El Nuevo Corazón Gracias A Dios Por Los Ojos Para Ver Gracias A Dios Por Los Oídos Para Oír Mi Querido Gracias A Dios Voy a Tener Una Palabra De Oración Le Ruego A usted Si tiene A bien Estar En Pie Es Importante Cerrar Los Ojos Abrir El Corazón Porque Ahora Mismo Recuerdo Algo Es decir Me lo Recuerda El Espíritu Santo Ahí Donde Tú Estás Mi Hermano Antes De Dormir La noche De ayer En ese Tiempo Donde Tú Te Acuestas Y te Quedas Como Un Trance Un Tiempo Ahí Entre Pasar De Despierto A Dormido En ese Lapso De Tiempo Estando Yo Meditando El Señor Me Hablaba Muy Precisamente Y Me Decía No Olvides Decirles A ellos Que yo Traigo La Lluvia Tardía Yo Mi Hermano Y Mi Hermana Yo Digo Señor Que Extraño Esto Porque No Tiene Que Ver Con El Tema Que Quiero Compartir La Palabra Que Tú Has Aprobado Pero Si Tú Me Lo Recuerdas Entonces Yo Lo Digo Cuando Estaba En Mi Silla Con Ustedes Adorando A Nuestro Señor Él Me Dijo No Te Olvides Y Yo Volví A Decir Si Tú Me Lo Recuerdas Yo Lo Digo Y Ahora Apenas Cerré Mis Ojos Dios Inmediatamente Me Dijo Ahora Tienes Que Decir Que Yo Traigo La Lluvia Tardía Hermanos Ustedes Saben Que La Lluvia Temprana Cumple Un Propósito Y La Lluvia Tardía También Si Hay Entendidos Que Yo Sé Que Si Los Hay Estudiemos Acerca De La Lluvia Tardía Que Significa Aleluya La Lluvia Tardía Padre Yo Te Doy Gracias Por Este Santo Privilegio De Estar En Tu Casa De Estar Junto A Mis Hermanos De Gozarnos Dios Mío Junto A Mi Esposa Aquí En Familia Padre Gracias Por Tu Palabra Gracias Por La Nueva Vida En Cristo Jesús Gracias Por El Don De La Vida Señor Gracias Espíritu Santo Porque Tú Soplas De Los Cuatro Vientos Oh Gracias Santo Espíritu Porque Tú Estás Soplando Tú Estás Trayendo Vida Oh Porque En Tu Soplo Hay Fortaleza Porque En Tu Soplo Hay Nuevas Fuerzas Porque Tú Das Fuerzas Al Cansado Y Multiplica Las Fuerzas Al Que No Tiene Ninguna Oh Mi Amado Hermano Y Amada Hermana Este Es Un Buen Tiempo Para Levantar Las Manos Cerrar Los Ojos Tú Que Eres De Dios En Este Día Mi Hermano Vamos Levanta Tus Manos Y Recibe Fuerzas De Dios Recibe Fortaleza Mi Querido Hermano A Alguien Por El Espíritu Tendré Que Decirle Es Tiempo De Salir De La Cueva Nos Queda Largo Camino Todavía Largo Camino Resta Mi Querido Hermano Es Tiempo El Espíritu De Dios Dice Sal De La Cueva Es Tiempo De Correr Es Tiempo De Volar Oh Dice El Señor Correrán Y No Se Cansarán Caminarán Y No Se Fatigarán Dice El Señor Levanta Tus Alas Y Vuelas Mi Querido Hermano En El Nombre De Jesucristo El Espíritu Santo Sopla 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 De Los Cuatro Vientos Sopla 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 El Hermano Es Irresistible Ahora Me Dice El Señor Es Irresistible Es Irresistible El Soplo Del Espíritu Trayendo Fuerzas Trayendo Fortaleza Trayendo Vigor Aleluya 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 Este Ha sido Su Programa Voz De Restauración Si Desea Comunicarse Con Nosotros Escríbanos Al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 O Visita Nuestra Página Web www.elamanecer.org Nos Despedimos Hasta La Próxima Que Dios Te Bendiga $2 $1 $1 $1 $1 $2 $2 $3 $3 Gracias por ver el video.